Vivimos en un estado de derecho y la protesta no está condenada. Entonces tienen toda la libertad de llevar adelante sus movilizaciones como así lo han dispuesto. Solamente la reflexión de que estas movilizaciones no sean violentas, de que estas movilizaciones sobre todo no sean racistas. La ministra de comunicación sostuvo que el gobierno respeta el derecho de la ciudadanía a movilizarse por sus demandas, pero pidió que la marcha a convocar en Santa Cruz para el 15 de este mes no deriva en hechos de violencia. De todas formas la autoridad cuestionó la representatividad de la dirigencia cívica de Santa Cruz. Este tipo de organización, de institución ya queda en la historia, no tiene ninguna representación del pueblo. La asamblea de la cruceñidad determinó convocar un paro de actividades para el viernes 15 en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional que da luz verde a la repostulación del presidente Evo Morales.